y que es el propietario de la hamburguesa. Si no, acompaña la cámara porque tenemos a nuestro invitado en el estudio C, digamos. Está a unos pasitos nomás, pero bueno. Segundo piso. No es el segundo piso. Hola, mi querido amigo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Muy bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien, de esta manera, a través de José, tenemos a Quisles Hamburguesas presente con nosotros. Bueno, qué bueno esto. Para colmo, ¿es hamburguesas libres de gluten y vegetarianas? Sí, en realidad son hamburguesas 100% vegetales y libres de gluten. 100% vegetales porque la base de las hamburguesas es un grano, que puede ser un cereal o una legumbre, que a su vez se combina con especias y o verduras para lograr las 10 variedades que tenemos actualmente en el mercado. ¿Todos los vegetales libres de gluten o no? No, no, no. No. A ver, por eso en el logo de los alimentos libres de gluten vas a encontrar que dice Sintac, que es sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno, que son vegetales. No, no, no. Aparte, de todas formas, aunque fuese un producto que originalmente no tiene gluten, como puede ser la carne, siempre que un producto está sometido mínimamente a un proceso de elaboración, en ese proceso puede contaminarse con gluten. Entonces, no es que, ah, bueno, como me pedí un churrasco en un restaurante, eso garantiza que está sin gluten. Lógico. Tienen que cocinarlo en una sartén aparte, tienen que evitar que... Por eso los negocios que generalmente trabajan con el libre de gluten o alimentos para celíacos, tienen que ser de cocina específicas. O sea, para evitar la contaminación cruzada no tiene que tener cocina compartida, por ejemplo, con otros alimentos. Sí, es lo ideal. Ajá, sería lo ideal. Sí, sí, porque bueno, si estás haciendo, si estás manipulando harina para hacer en un restaurante, pizzas, por ejemplo, o en un antiguo restaurante, sino una casa de comidas. Y la harina, si vos trabajas con harina, está en suspensión. Claro. Y tarda mucho después en caer, en decantar. Entonces, eso se puede posar sobre aquellos alimentos que son originalmente sin gluten y los puede contaminar. Sí, sí. Y vos nos contás que tenemos 10 variedades de verduras. 10 variedades de hamburguesas vegetales. Ahí está. O sea, que la base es un cereal o una legumbre. Ahí está. ¿Y cuáles serían las legumbres que tenemos? Y hay hamburguesas con base en soja, otra con base en garbanzo, en lenteja, maíz blanco, arveja. Y hay dos variedades que son dos creaciones originales de la marca, que son humita y humita brava ahumada. ¡Uh! La humita con lo que me gusta a mí, la humita. Sí, ¿sabes qué? La gente encontró muy novedoso que los ingredientes principales de la humita, una comida típica nacional, el choclo, el zapallo y la cebolla, hayan sido conjugadas en una hamburguesa. De hecho, es la que más se vende porque es muy rica. Muy, muy rica. ¿Y los celíacos pueden comer eso sin problema? Todas las variedades que yo hago son libres de gluten. Yo no podría tener... Ah, todas las variedades son libres. Sí, sí, todas. Ah, buenísimo. Todas libres de gluten, sí. Buenísimo. Y cuando vos me preguntaste si eran hamburguesas vegetarianas, te hice la aclaración de que son 100% vegetales, porque el vegetariano se permite comer huevo, queso, bien, estas son aptas para veganos también. Es decir, es una hamburguesa para el público en general y como son 100% vegetales y libres de gluten, son también aptas para veganos y para celíacos. ¿Cómo se te ocurrió armar esta empresa, digamos? No se me ocurrió a mí. ¿A vos no? No, no. A mí no. No, a mí no. En realidad, en 2013, cuando me quedo sin trabajo, me despiden de mi último buen trabajo, cuando había estado 12 años, la hermana de un amigo que hacía estas hamburguesas de forma casera para hacer unos ingresos extras, que le vendía a familiares, vecinos, amigos. Me propone asociarnos para llevarlas al mercado formal. Bien. Bien. Entonces, bueno, nos asociamos. Sí hubo que parametrizar esa receta que era muy casera para poder justamente sacarla al mercado formal. Al mercado. Yo le introduje a esa receta un 80% de modificación. ¿Vos sos chef? No. ¿No? No, no, pero al contrario a lo que escuchaba de la autodefinición de Charlie, yo soy buen cocinero. Ah, muy bien. Buen cocinero, bien ahí. Sí, sí, sí. Él dio como su plato principal, más elaborado, los huevos fritos, yo hago otras cosas más elaboradas, porque no a cualquiera le salen bien los huevos fritos. No, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, me estabas contando. Sí, y bueno, entonces, lo que sí yo le dije a esta chica que a mí me gustaría hacer las libres de gluten a todas las variedades, porque yo tengo una hija que es celíaca. Bien. Entonces, bueno, los que tenemos un familiar o somos celíacos, por ahí nos interesa si arrancamos con algo así. Y ahora está más comercializado el tema de la celaquía, ¿no? Hay muchos negocios, acá en San Juan particularmente, sé que en otras provincias no es así, pero antes, unos 10 años atrás o 15 años atrás, era muy difícil encontrar alimentos para celíacos. Sí, sí, tal cual. Excepto lo que encontrabas en los supermercados, por ejemplo, nada más. Sí, hay muchas premezclas para ser repanificados y hay muchas cosas elaboradas y muy, muy buenas. La gente antes tenía el prejuicio de que lo que era para celíacos era incomible. Y bueno, puede ser que hace muchos años, cuando recién arrancaron y no sabían cómo manipular las harinas para celíacos, pero hoy por hoy hay cosas que son exquisitas. Ahora el prejuicio, ¿sabés dónde está? En el precio. Sí. Ese es el único prejuicio. Que en parte es cierto, porque la comida para celíaco ya, o sea, la elaboración es un poco más costosa, pero hay casas que vos podés encontrar barato. Sí. Bueno, yo como padre de una nena celíaca y que desde que me involucré con la compra de su comida, padezco en muchos productos para celíacos el sobreprecio, quise que mi producto fuese accesible más que nada para no castigar a los celíacos. Mirá vos. Y tenés razón en esto de que son caros. Hay una realidad. No debe ser lo mismo extraer fécula de mandioca o harina de arroz que harina de trigo. ¿Está bien? O la sal. Por ahí simplemente, por el hecho de que lo certifican como libre de gluten y le ponen un valor agregado, un plus en el precio, cuando en realidad no correspondería. Claro, lógico. Bien, ahí está la típica viva argentina en algunos productos libres de gluten, no todos. Como siempre, ¿no? Bueno, me decías, comenzaste a elaborar la... Sí, con esta chica. Bueno, después nos separamos, después vino otra socia y después en 2016, felizmente solo, con este... Bueno, lo que fue un emprendimiento que hoy por hoy es una microempresa y que justamente ahora en junio de este año cumplimos 10 años. Bien. ¿Netamente de San Juanita? Sí. ¿De acá? Sí, sí, sí. ¿Cómo dicen de acá? Sí, sí. Yo soy cordobés originalmente, pero bueno, la empresa nació acá en 2014, empleo de acá. Bueno, ¿y estos productos los encontrás solamente en... ¿dónde? ¿En supermercados? En autoservicios, no en los grandes supermercados aún. Si bien tengo la posibilidad de vender, pero bueno, aún no estoy en supermercados. En almacenes naturales, herboristerías, en fiambrerías, es un producto que también lo venden mucho en avícolas, viste que tienen las hamburguesas de pollo, por ahí suman hamburguesas de pescado y tienen también hamburguesas vegetales. Antes estaban muy de moda las hamburguesas de soja. Claro, las milanesas. Las milanesas. Las milanesas, claro. Lo que abundaba en el mercado eran las milanesas de soja. De hecho, cuando yo arranqué en 2014, estas fueron las primeras hamburguesas 100% vegetales y libres de gluten del mercado formal nacional. Había en ese entonces una marca que eran hamburguesas vegetales, pero que no eran libres de gluten. Estas fueron las primeras con esos dos atributos. Bien, bien. Qué bien. La verdad que espectacular para toda aquella gente y personas y amigos televidentes que consumen permanentemente la comida libre de gluten. Y otra cosa muy importante que dijo él, aprecio no caro. Porque la gente dice, oh, Dios mío, tengo que comprar esto permanentemente y me arrancan la cabeza. Y no es así. No debería ser así. Sí, no debería. No debería ser así. Yo justamente tengo esa filosofía, como te decía, para no castigar a los celíacos de que el precio sea accesible. Claro, claro. A mí me sirve el precio a la que la vendo. Creo que al cliente también, porque comparativamente con otras marcas que vienen de otras provincias, como Buenos Aires, yo estoy mil pesos abajo de esas marcas. Mil pesos abajo. Los comerciantes y los empresarios que quieren tener estas hamburguesas, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que hablar con vos? Y contactarse por el Instagram, donde los va a atender mi hija. Y bueno, ahí hay un número telefónico. ¿El Instagram cuál es? Sí, acá hemos estado mostrando tu Instagram. Sí, Kislev-oficial. Kislev-oficial. Sí. Bien. Sí. Bueno, espectacular. Me parece que es una gran alternativa que tienen todas aquellas personas que consumen productos para Celeco para consumir esto, ¿no? ¿No te parece? Es así. Ahora, déjale en claro un poco el tema de la cadena de frío. Bien. Es un producto congelado. Y como generalmente lo que acorta la vida útil de este tipo de productos, que se utiliza para ligarlos, es el huevo y la leche. Como este producto es 100% vegetal, no tiene ningún ingrediente de origen animal, por ende no tiene ni huevo ni leche, dura 12 meses en el freezer. O sea que esa es una ventaja para conservarlo acá y fue una ventaja para mí para poder comercializar en otras provincias. Claro. Ahora hago una aclaración. No es un producto que es solo para celíacos, ¿bien? Porque si no por ahí se cierra mucho el abanico. Es un producto para el público en general y también para veganos y celíacos. Para veganos, vegetarianos y celíacos. Bien. O sea, a ver, yo voy al comercio. Sí. Compro la hamburguesa, la saco. ¿De ese momento tengo que contar la cadena de frío? ¿Cuánto es el tiempo? No, no. Ahí vas a tener una fecha de vencimiento en el envase que de acuerdo a cuándo haya sido elaborado el producto. Tenés ahí, nosotros ponemos la fecha de vencimiento un año para adelante. Perfecto. Ah, bien. O sea, vos hoy vas a comprar hamburguesas que vencen en 2025. Bien, bien. ¿Y tengo tiempo de pasar de un freezer a otro? ¿Cuántas horas? Y eso es como cualquier producto congelado. Lo que tenés que evitar es que el producto se descongele. Es bien. O sea, si vos lo compras en el súper y después te vas de un amigo y te quedas hablando dos horas y lo más seguro es que tanto mis hamburguesas como la pasta congelada, lo que sea que compres congelado, va a llegar a tu casa. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí ya depende de cada consumidor. Ya más no podemos hacer. No, no, obviamente. Es una buena alternativa que le damos a la provincia, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que te agradecemos la visita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, muchos éxitos en la empresa. Me dijiste de otras provincias. Además de San Juan, ¿dónde están estos productos? En Mendoza, como segundo lugar fuerte, y también en Córdoba. Yo soy originario del Valle de Punilla y ahí tengo una prima. El Valle de Punilla. Nada más, nada menos. Exactamente. Al lado de Cosquín. Al lado de Cosquín. Sí, soy nacido en Cosquín porque había maternidad en ese entonces ahí, pero viví siempre en el pueblo que le sigue de acá para allá, que es Santa María de Punilla. ¿No estuviste nunca en la Plaza Profero Morita? No, ¿cómo que no? Bueno, un placer, ¿eh? Bueno, igualmente. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. ¿Y usted se va a otro lado? Me voy a otro sector. ¿Me va a abandonar? Sí. ¿Nos va a abandonar? Los dos nos abandonan. Bueno. Ustedes se van hablando de hamburguesas. Sí. Y preparen la cena. Bueno, muy bien. Yo voy para atrás. Pase, pase nomás. Saludos. Saludos a las personas anfitrionas. Saludos a las personas anfitrionas. Saludos a las personas anfitrionas. Hola, Charly. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien.